En esta serie, donde G es God, relación con Dios, P es People, relación con los demás, S es Self, relación con los otros mismos, vamos a abordar una idea en relación a People, en relación a esta manera de relacionarnos con los demás. Y vamos a darnos cuenta de algo muy, muy importante. En esta parasha sale un episodio muy doloroso, donde dos personas muy sagradas mueren. ¿Por qué mueren? Porque traen una ofrenda que no era pedida para ellos, y por lo tanto, al hacer algo incorrecto, es que tienen desafortunadamente el castigo de morir. Los rabinos se preguntan, ¿qué es lo que les detonó? ¿Y qué es lo que les generó hacer este error tan grande? ¿Por qué es que, siendo gente tan elevada, hicieron este error que les costó la vida? Y traen diferentes respuestas. Tres de las más aceptadas e importantes son las siguientes. Una, que no se casaron ni tuvieron hijos. Número dos, es que entraron borrachos o con estado de alcohol a hacer este sacrificio. Esta ofrenda más bien. Y tres, que no le consultaron a Moshe esta ley. Es decir, no tuvieron la humildad de preguntarle al gran maestro de todos si lo podían hacer o no. Cuando uno observa esto, aparentemente suena muy extraño, porque son razones completamente no relacionadas. Y lo que tenemos que preguntarnos es, ¿cuál es el mensaje que los sabios nos están dando? Y por definición tiene que haber una raíz en común. Vieron los grandes sabios y nos explican lo siguiente. Que lo que tienen en común estas tres cosas es que la base de poder realmente tener una relación con un ser humano y, consecuentemente, una relación con nuestro Creador, es entender la importancia del respeto. Es decir, el respeto significa la importancia que le damos a alguien. Y si hay una necesidad básica para poder tener obediencia al otro, es tener un cierto nivel de respeto. Si yo no soy capaz de valorar a mis padres, no los voy a respetar y no los voy a obedecer. Si no estoy dispuesto a entender el valor de mi Creador, no nomás no lo voy a respetar, no lo voy a obedecer. ¿Qué es lo que pasó aquí? Ellos no se casaron y no tuvieron hijos. Eso nunca les dio la capacidad de entender, cuando uno es padre, de cuánto nos importa que nuestros hijos nos respeten. Donde uno aprende en la vida, la importancia de la necesidad del respeto y de la obediencia es cuando uno es padre. Porque el dolor profundo de ver que un hijo no nos escucha, no nos respeta y no nos obedece, ahí aprendemos la necesidad en las relaciones humanas de necesitar la obediencia. Cuando ellos no aprendieron eso en su experiencia, no tenían las herramientas para poder hacerlo hacia los demás y en ese caso hacia nuestro Creador. Por eso, si tomaron y entraron al tabernáculo borrachos, pues ¿qué importa? No tienen ese sentimiento de lo que es respeto al otro. ¿Por qué no respetaron a Moshe y le dieron la oportunidad de preguntarle si era correcto? Porque en su hard drive, en su esencia, no tenían la importancia y el respeto. ¿Qué aprendemos de acá? Tenemos que aprender que Dios hizo el mundo de una forma en la cual las relaciones humanas nos enseñan muchos principios espirituales y divinos. Tenemos que aprender que la necesidad más básica para poder realmente relacionarnos al otro de manera respetuosa es entender cuánto nos importa ser respetados a nosotros, valorados y por lo tanto también obedecer el respeto al otro. Esta es una idea que tenemos que contemplar. Todos los que somos padres, tenemos que aprender a entender esa emoción profunda de la necesidad de ser respetados, valorados por nuestros hijos, obedecidos y agarrar esa emoción tan básica y no nada más exigirse a nuestros hijos es tenerla a nosotros para hacia los demás y obviamente hacia nuestro Creador. Esta semana los invito a sentir esa necesidad y empezar a aplicarla hacia los demás. Y así como nosotros necesitamos esa necesidad de ser valorados, respetados y ser vistos en un lugar de respeto y obediencia, ¿qué tanto lo aplicamos a los demás? ¡Gracias! ¡Gracias!